Gracias Miguel, estaremos muy atentos a este y a todos los casos que han llegado a nuestro informativo ahora de la sección de salud. Pasamos a presentarles una nueva entrega de lo bueno, lo malo y lo feo de esta semana. Lo bueno, el lanzamiento de la aplicación en bici Boyacá, diseñada por la empresa boyacense AppSolution. Pues con ella, se busca que los pedalistas que lleguen a esta región del país puedan conocer los hermosos paisajes que tiene el departamento. Vamos a promover el turismo en Boyacá en bicicleta, que es la manera más efectiva para cambiar el flarejo. Lo malo, el hallazgo de material explosivo en la planta sidenal en Sogamoso, pues esos explosivos iban camuflados en un camión de chatarra. Son cargas que nosotros como ejército las empleamos en guerra regular para darle movilidad a las tropas, lo emplean los ingenieros militares. Y lo feo, nuevamente, la falta de claridad en la muerte del joven Andrés Camilo Guerrero, que se dio en días pasados, cuyo cuerpo fue encontrado en el barrio Suárez de Tunja. Pues allegados a los familiares de este joven, pide que haya claridad sobre su muerte. Y pues era un muchacho estudiante del SENA, entonces no sé de dónde sacan que era un habitante calle. La próxima semana le presentaremos una nueva entrega de Lo bueno, lo malo y lo feo en NST Noticias.